En nombre de acá, yo soy Jesucristo y por el ministro Cristo Rivera y en nombre de todos ustedes, de mi hermano acá, le damos a ustedes las gracias por toda la atención acá, la comida excelente, la actitud de ustedes es excelente, creo principal, la actitud de una alegre, gozosa, la servimos, muchas gracias. Gracias. ¿Sí? ¿Sí? No, no, sí, porque fueron a comprarlos. Y eso es una obra grande, ¿no? Porque gracias a ellos también se hizo y al Señor primeramente, ¿no? Sí, sí, porque es que me estaban hablando, estaban mandando mensajes en el video y dice que no se entiende nada, ¿qué dicen? Decían, por eso veíamos la preocupación del micrófono, porque la gente, como aquí en las redes, están todos los conectados los de Cristo Rivera y en las redes también se está transmitiendo lo que es Cristo Rivera, lo que hace el Señor y es por eso. Pero gracias a ustedes, que bueno, Dios los bendiga y a ustedes, pues, pues es un honor tenerlos acá. Esto, pues, era de verse, yo veía, a ver, ¿cuándo se me va a hacer conocer Pastor Roger? A ver, ¿cuándo? Y nos dice, hola, ¿cómo estás? Pero puro teléfono. Pero se me hizo también, no nada más a mí, sino a todos, a muchos, porque así como lo ven ustedes, él conoce, bueno, lo conocen muchas personas, pero no personalmente. Y, pues, es un honor, ¿no?, porque esto, ¿qué es lo que viene a cada uno de nosotros? Pues el momento, ¿no?, de seguir más en la hora del Señor, porque también gracias a ellos se sigue creciendo más el ministerio, ¿sí?, que Dios nos dio. Y, sobre todo, pues, vamos a orar por ellos, ¿no?, porque se lo merecen. Y para que el Señor los siga tocando más. Cienes sus ojitos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, hoy en este momento, Señor de la gloria, hoy en este día, Padre Santísimo, una vez más nos humillamos ante ti con respeto, con temor y con temblor, suplicándote en este momento por esta intercesión de oración para tu siervo, Señor, que tú sabes que están yendo a las naciones a predicar el Evangelio, la gran comisión que tú has dejado en cada uno de nosotros, especialmente a ellos, porque los has puesto como instructores, Señor, dentro de tu ministerio, el don, el ministerio que tú has puesto fuerte, el ministerio de liberación, que no todos lo tienen, Señor, y que gracias a ellos, Señor, se han roto barreras, porque tu Santo Espíritu es el que lo está usando como instrumentos, como instrumentos tuyos, Señor, como vasos de honra, dondequiera que vayan, Señor, en este momento atamos, reprendemos al hombre fuerte, al demonio de alto rango, a toda hueste de maldad, que quiera interferir su camino, que quiera interferir sus ministerios, a dondequiera que vayan, una vez más, ponemos un vallado de ángeles guerreros, ángeles ministradores, para que en ese momento sean lumbreras, Señor, que tu presencia, así como Pedro, que caminaba con la sombra, sanaban los enfermos, así mismo, en Cristo libera, Señor, este ministerio grande, poderoso, que tú has puesto, Señor, que siga creciendo cada día más y más, para gloria y honra tuya, Señor, porque es extender las redes, es multiplicar, y así mismo, traer de la cautividad a aquel que está en las redes del hombre fuerte, y que venga a la luz, Señor, que de las tinéblas venga la luz, y sobre todo, que lo sigas manteniendo con esa humildad, con ese amor, como los has llevado, Señor, el Espíritu Santo, yo te pido que en este momento, fluyas en cada uno de ellos, que en ese momento, la unción, el poder, y la autoridad, siempre esté en cada uno de ellos, cuando reprendan a esos espíritus inmundos, al demonio de alto rango, y a toda hueste de maldad, se someta en tu nombre, a través de la orden que tú has dado, en cada uno de ellos, porque es tu presencia, Señor, bendecimos su entrada, su salida, en cada uno de ellos, bendecimos sus familias, como también el ministerio, de cada uno, que florezca siempre, y así mismo, en cada uno de los presentes, aquí en Tlaxcala, Señor, te pedimos por este gran equipo, Señor, que sin ellos, no se hubiera hecho este momento, Señor, gracias también al Pastor Moisés, Señor, porque él siempre, donde quiera que se le invita, él está siempre aquí, y nunca ha dicho nada, al contrario, siempre viene con ese amor, con esa humildad, y así mismo, como tú lo bendices, señores, también se despoja, para bendecir a aquellos que lo necesitan, pero para extender tu obra, Señor, bendecimos su familia, bendecimos sus negocios, para que siempre, Señor, florezca la bendición en cada uno de ellos, y de nosotros, te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús, Amén, Amén, Amén.